Como quitamos el punto blanqueño Vamos a intentar subir hoy y armar las camas A ver fresco Ya me deje frío, no se si... Pero bueno, ya vamos a intentar subir Vamos, vamos subiendo Vamos a armar las camas A ver si llegare A ver frío Bueno Por arriba, a ver Vamos al fogliometro Del cortafuegos Vamos a las camas, vaya, hace fresco Lo mismo en el viergo Que veo que hace mucha furia Pues ahí vamos A ver Ahí hay un sapatito para doy Ahí vamos a armar las camas Levantando viento No se puede 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 Lo mismo en el tiempo No se puede Fique Lo mismo en el tiempo Lo mismo en el tiempo Lo mismo en el tiempo Entretenido Me voy a por ver Me voy a por la próxima Me voy a la próxima Voy a la otra con las ropas Y el otro día Ahí nos vamos a ir Me voy a ir Me voy a ir por ahí Por los puntos Me voy a ir por Tengo la carnita ahí Te pido que hace Y que está ahí más abajo No lo más Bueno pues me he vuelto con las cámaras Hace mucho frío hoy Estamos a 13 grados El nubio yo Voy a la de los lados Por eso me he vuelto Me voy a ir por ahí Por donde haya más calor Me voy a ir por ahí Mira yo hoy No me voy a ir 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 Es una cantera de mar Me voy a ir por aquí Mi intento de subir al mar del campo Le doy Estos son los dos Estos son los dos Estos son los dos Estos son los romanos La cantera Ese que ha venido a llover muy lejos En mucho frío Estamos a 14 grados Estos son los romanos Bienvenidos a mi Madame la Carte Tiene un poquito la cantera marmo por ahí arriba. Increíble lo que me he encontrado en el hogar de la sierra. Dos cacas fuertes aquí en el hogar de la cantera marmo. La luz guardará ahí, no se puede abrir. Vamos a grabar toda la cantera marmo. Me quedo ahí en máximo mucho frío para ir en malas camas. No ir bien arropando. Me quedo en la transición a la cantera de marmo. Me entretengo por aquí a favor. Esto está hecho por trocar. Me quedo en la cantera de marmo. Me quedo en la cantera de marmo. Me quedo en la padrón. ¿Ves a ver dónde está la madre? No hay una cría de cabro. Me quedo en la galmante. ¿Ves a ver dónde está la madre? Vea lo exponente que le hagan a ser. ¡Vale a la madre! Fijante con la maquinaria En la carretera de mármol ha llegado con la maquinaria ¡Ahhh! Aérai que creo que hay que arrastrar un tema Esto no es algo como lo más hago Me pongo bien en esta pomada, porque hace fresco no es? Hay más pomadas de mascador, pero aquí arriba Es una barleta que hay aquí perjanteado Es una barleta de zapas Es una barleta que hay aquí perjanteado Bueno, lo viste antes Todos los bloques de mar que hay por ahí Ya no quejera de mala calidad o algo Esta la nave, aquí, una barleta que... Muy bien Bueno, pues ya vamos para abajo Se sigue haciendo fresquito por aquí Por ahí arriba hacia el frío Bueno, pues en el trayecto Hace el frío Pongo para arriba y va a brigar Yo me vine por haberme traído Y otra de las razones que hemos huerto es por esta Me he quedado cien chuleros 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 Me he quedado todo el talón de... De... del zapato Menos mal que me huerto Es que si no por ahí arriba Con... con la pita piedra que hay Con la pita piedra que hay Con la Money Maquillaje Cuatro